¡Tan, tan, tan! ¡Ya basta! ¡Saltan de vuelta! ¡Saltan de vuelta! ¡Saltan de vuelta! Chicas, no fijan, ya sé que ven estos niños, brother. Pasita, esa gente de grado. ¡Hola! ¡Vuelvo de porta! ¡Ay, ay, ay! ¡Andrea, cómo estás! ¡Andrea, qué haces acá! ¡Sorpresa! Mi amor, me encantan las sorpresas. Me gusta que me vengas a visitar, pero... Ahorita tengo que chambear, así que no tengo mucho tiempo, ¿ya? Eh, no, no, no. No he venido a visitarte. ¿Y entonces? Le pedí a Raúl que me devuelva mi trabajo. ¿Y adivina qué? ¡Acepto! ¿Regresaste a la productora? Sí, ¿no vas a felicitarme? ¡Por supuesto! ¡Bien! Mi amor, ¿te das cuenta que es la primera vez que trabajamos juntos desde que somos enamorados? Sí, me doy cuenta. ¡Yay! ¡Mira cómo salta la alegría! Está bien contento, ¿no, mi amor? ¡Feliz! ¡Feliz! ¿Sabes de qué me he dado cuenta? De que vamos a estar horas de horas juntos. Cinco días a la semana. Eso sin contar las horas que nos vamos a ver el fin de semana, el sábado y el domingo, porque tenemos que estar siempre juntos porque nos queremos mucho. Sí, mi amor, pude imaginarlo, me doy cuenta. ¡Yay! ¿Estás contento? ¡Yay! ¡Yay! No puede ser. La muelona regresó. Tengo que tener mucho cuidado con Pepitito. Pueden resultar muy convincentes para esto de celebrar por cualquier motivo. Una sola pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué dejaste que mi rival regrese a la productora? ¿Por qué? Julieta. Por favor, no llenes de muco en mi oficina, ¿ya? ¿Y qué vamos a almorzar? No sé, yo traje mi lonchera. Ay, yo no traje la mía. Qué sonza, ¿no? Pero yo mañana de nuevo sí la traigo. Hola. Es la quecheche. Oye, oye, oye. Yo estoy aquí por si acaso, ¿ah? Sí, pues. Es ese problema de venir al trabajo con lonchera. ¿Lo de lonchera lo dices por mí? No. ¿Cómo crees? Sí lo hiciste. Y déjame decirte que utilizaste muy mal el término lonchera. Porque esto no es una fiesta, no es una discoteca, no señor ni ningún campamento. Esto es un centro laboral. Tú y yo aquí no somos enamorados. Somos compañeros de trabajo. Y si somos compañeros de trabajo, como dices, ¿por qué no te comportas como tal? ¡Suscríbete al canal!